Bienvenidos a un nuevo top, hoy presentaremos 5 humanos talentosos y famosos con deformidades y anomalías, los llamados Sideshow Freaks. Número 5 Madame Clofulia, la mujer barbuda de Ginebra. Nacida en Suiza en 1831, Madame Fortune Clofulia fue una de las mujeres barbudas más famosas de la historia. Cubierta de vello oscuro desde su nacimiento, para la edad de 8 años ella ya lucía una barba de 2 pulgadas de largo. Para la edad de 16 años estaba exhibiéndose en Europa, llamando la atención de Napoleón III, pero impresionado, porque ella había imitado su barba, a cambio el gobernante le regaló un gran diamante. Mientras estaba en Francia, conoció a un pintor barbudo, llamado Fortune Clofulia, con quien luego se casó. Tuvo una hija y un hijo. La niña nació normal, pero murió durante su infancia, y su hijo, nacido un año más tarde, nació tan velludo como su madre. En 1853 se unió a P.T. Barnum. Para entonces su barba medía oficialmente 6 pulgadas. Número 4. Lucía Zarate, la Lilliputiense mexicana. Pesando 4.7 libras, a la edad de 17 años, Lucía Zarate entró al libro de los Records Guinness, como la persona adulta más pequeña y más ligera jamás registrada. Se dice que nació en 1864, en San Carlos, México. Aunque era común que los circos exageraran la edad de las personas que tenían estas características. Ya tenía 12 años y solo medía 20 pulgadas de altura cuando fue traída por primera vez a los Estados Unidos para la exposición de Centennial de 1876, en Filadelfia. Eventualmente llegó a una altura de 26.5 pulgadas. Fue la primera persona identificada con enanismo primordial hostidisplástico microcefálico tipo 2. Lucía era esencialmente normal en todos los demás aspectos. Sus 13 años de carrera le trajeron fama y fortuna. Pero esto fue interrumpido cuando murió de hipotermia, luego de que su tren de circo quedara atrapado en una tormenta de nieve el 28 de enero de 1890. Número 3. Prince Randian, la Oruga Humana. Muchas veces llamado también el torso viviente. Prince Randian nació de esclavos hindúes en Demerara, Guayana Británica, en 1871. A pesar de haber nacido sin brazos y sin piernas, una condición increíblemente rara, hoy en día identificada como el síndrome de Tetra Amelia. Aún así, él era muy autosuficiente. Es poco lo que se sabe acerca de su vida temprana. Pero su increíble adaptabilidad llamó la atención de P.T. Barnum, fundador del circo Barnum y Bailey, quien lo trajo a Estados Unidos en 1889. Randian atrajo grandes multitudes, demostrando sus habilidades únicas, las cuales incluían afectarse, pintar, enrolar y encender un cigarrillo, todo con su boca. Capaz de hablar hindú, francés, inglés y alemán, se dice que tenía un gran sentido del humor, lo que le ayudó a encontrar a una amorosa esposa, con quien tuvo la increíble cantidad de cinco hijos. Número 3. Número 2. Las hermanas Sutherland. Las hermanas Sutherland, Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Mary y Dora, pueden ser consideradas las primeras celebridades modelos de los Estados Unidos. Con edades de entre 18 y 36 años, al momento de su debut con el circo de Barnum y Bailey en 1882, las chicas realizaban un acto cantando, aunque su música no era la atracción principal. Durante la final del show, dejaban caer su pelo brillante, el cual colectivamente medía un total de 36.5 pies, causando jadeos de asombro y fuertes aplausos, mientras su pelo caía por el borde del escenario. Pero su carrera en el espectáculo, era completamente una plataforma de publicidad, para lo que se convertiría en un imperio multimillonario de productos para el cuidado del cabello. Finalmente, fuera de la pobreza, la familia fue capaz de vivir una vida lujosa, pero con el dinero y la fama, vino la desdicha y la locura, y las riquezas poco a poco se desvanecieron. Número 2. Número 1. Los gemelos Coloredo. Nacidos en Genoa, Italia, en 1617, Lázarus Coloredo y Joan Baptista Coloredo son uno de los primeros casos documentados de gemelos parásitos. La parte superior del cuerpo y la pierna izquierda de Joan, sobresalían débilmente de la parte media del cuerpo móvil de su hermano Lázaro, ocasionalmente moviéndose de forma repentina y parpadeando cuando se le tocaba. Descrito como un hombre muy cortés y bien parecido, Lázarus cubría a su hermano con un manto mientras estaba en público, pero él no era tímido a la hora de mostrar a su especial gemelo. Haciendo giras por toda Europa para ganarse la vida, están ampliamente considerados como pioneros de los espectáculos de los circos modernos. Lázarus cubría a su hermano Lázaro,